El 5 de noviembre de 2017, un incendio calcinó la fábrica de Ornoa en Ávila. Dos años después, vuelve a abrir sus puertas con unas nuevas instalaciones más modernas y competitivas. Gracias a la ayuda de la Junta de Castilla y León, se garantizaron los salarios de los trabajadores durante el expediente de regulación de empleo y se agilizó la reconstrucción de la planta. Fernández Mañueco ha visitado sus instalaciones junto a la ministra de Trabajo y otras autoridades y allí ha garantizado el apoyo del Gobierno autonómico para el mantenimiento del tejido industrial y el empleo en la comunidad. Desde la Junta de Castilla y León, en los próximos meses, vamos a destinar más de 100 millones de euros que beneficiarán a más de 63.000 personas para afrontar también una de las preocupaciones que tenemos en Castilla y León, el reto demográfico para mejorar la calidad de vida de las personas, para asentar proyectos viables y de futuro en la gente de esta provincia y de esta comunidad autónoma. Esta compañía irlandesa ubicada en Ávila y que da trabajo a un centenar de personas es un ejemplo de la importancia que tiene para Castilla y León y para España participar en el proyecto europeo, ya que facilita la inversión de empresas en nuestra tierra.